Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hora que sea que nos esté viendo, pues los saludamos desde la Ciudad de México. Hoy es 16 de enero del 2014. El domingo 12 tuvimos una conferencia a la que nos acompañó Deyanira. Cuéntanos al respecto cómo te ha ido en estos días. ¿Qué pasó? Porque además con Deyanira pasó algo muy sorprendente. Bueno, no sorprendente para nosotros porque vemos que suceden estas cosas todos los días. Pero, ¿qué mejor nos cuente Deyanira? Bueno, en el momento de la hipnosis salió los resentimientos que yo tenía con mi expareja, bueno, mi exmarido, y de cierto modo yo lo perdono en ese momento y, bueno, cuando acaba la sesión, alrededor de 15 minutos me manda un mensaje en el cual me pregunta que cómo estaba yo, ¿no? Entonces eso se me hizo súper extraño porque yo no tenía contacto con él. Pero eso quiere decir que realmente hubo alguna conexión entre él y yo en ese momento donde yo lo perdoné y que él sintió que a lo mejor que yo lo perdoné y a lo mejor en ese momento sintió la misma necesidad, ¿no? De decirme, sí, lo sentí. Y bueno, ahí estaba Deya en la terapia con la guía de Eris Cervantes y le preguntaron a Deyanira que por qué se sentía tan lastimada o qué cosas estaba haciendo el esposo, por lo cual ella sentía necesidad de perdonar y ella dijo, pues, porque no había estado al lado de sus hijos y porque necesitaba, este, que en su momento los niños necesitaban de su papá y que él se estaba perdiendo los mejores momentos en la vida de sus hijos. Y cuando le mandé el mensaje a Deya, que nos compartió y le agradecemos mucho por ello, él mandó un mensaje diciendo, que tonto soy, siento que he perdido los mejores momentos de mi vida con ustedes, que perdí lo más importante de mi vida. Y bueno, eso tiene también un poco de explicación porque sí es verdad que cuando se hacen estos cambios de roles, el espíritu es multidimensional, o sea, podemos estar aquí, pero a la vez podemos estar en otro lugar de manera inconsciente. Y lo que pasó en esta experiencia de hipnosis clínica con Deyanira fue precisamente esto, una comunicación espiritual en donde él no supo qué fue lo que pasó, pero lo que estaba pasando es que en ese momento se estaba haciendo un proceso de perdón, entendiendo que el perdón no es para que se olvide, sino para que deje de doler, para que se libere el alma, para que se libere el corazón y pueda fluir la vida, la energía, mientras que nosotros no tengamos esa capacidad de perdonar a las personas que nos han hecho daño, o que a veces creemos que nos han hecho daño, porque muchas veces interpretamos las cosas de manera diferente, mientras que ese perdón no se haga, mientras que no se lleva a cabo este proceso, pues las energías están tapadas, están como las puertas cerradas, y no te deja pasar ese rencor, ese resentimiento, ese dolor, esa tristeza, y bueno, es como que le quites el cochambre, ¿no?, a la puerta que está pegada, quede limpia y puedas realmente abrirla para disfrutar de una vida plena, una vida feliz y una vida agradable. Gracias. Gracias. Gracias.